La población de estos grupos que están generando la violencia y el caos en el país que a manera de chantaje están poniendo la renuncia de la presidenta Goloarte y nosotros no vamos a ceder a ese chantaje político, anárquico que quiere llevar al país al desorden y a la crisis. Respecto del Congreso, igual nosotros vamos a esperar lo que ellos decidan está en la mano de ellos decidir el tema del adelanto de elecciones. Mi renuncia no está en juego de esa situación. Yo sé que hay un sector mínimo de la población de estos grupos que están generando la violencia y el caos en el país que a manera de chantaje están poniendo la renuncia de la presidenta Goloarte y nosotros no vamos a ceder a ese chantaje político, anárquico que quiere llevar al país al desorden y a la crisis. El ex asesor del jefe de gabinete de Palacio de Gobierno, él también ha mencionado sobre los números de fallecidos que ha habido en esta crisis y que aún no se han atribuido responsabilidades claras y oportunas. ¿Qué tiene que responder a eso, por favor, presidente? Sí, yo creo que no debo de adelantar opinión respecto de lo que resuelva hoy en la tarde el Congreso y respecto del jefe de gabinete. Él ha renunciado, no tengo más que opinar respecto de lo que él haya descrito en su carta de renuncia. Respecto del conflicto, yo creo que las mesas de diálogo conformadas a través de la iglesia y otras instituciones de la sociedad civil están avanzando. Yo tengo la confianza de que los hermanos que están ahorita con justa razón, seguramente reclamando como lo que acá reclaman, agua, carreteras, vivienda, mejor agricultura. No se resuelve con los conflictos en la calle, se resuelve poniendo sobre la mesa la agenda, la agenda región, agenda región 1, agenda región rica. ¿Por qué tenemos que seguir entre el odio entre peruazos? Nos duelen más de centenar de fallecidos producto de esta violencia. Y no todos han sido los enfrentamientos. Más de una decena de ellos no han podido llegar a los hospitales para atenderse. Por eso digo y llamo a la reflexión. Aquellos señores, y desde acá les extiendo mi mano y mi voluntad de diálogo, a los que están liderando estos movimientos violentistas, calma, basta. Los peruanos somos pacíficos. No somos violentos. No somos violentistas. Ya hemos aprendido de los 20 años de violencia que Sendero Luminoso nos ha dejado en el país. Por 20 años ha desangrado a la patria. Pues no retrocedamos a esta historia negra de Sendero Luminoso. ¿Por qué ahora nos tenemos que enfrascar en días y en días de violencia? ¿Qué les molesta a esos señores que están asusando esta violencia? ¿Que una mujer que ha sido elegida en la fórmula presidencial, junto con Pedro Castillo, asuma la rienda del país? ¿Acaso le temen que una mujer pueda demostrarle al país que podemos gobernar sin corrupción, con honestidad, con firmeza para resolver los temas que no se han resuelto en estos últimos 30 años? Perfecto, perfecto, perfecto.